listo chicos ahora sí vamos a iniciar la clase por favor el cuaderno va a tenerlo a la mano porque hoy vamos a trabajar un organizador gráfico vamos a iniciar con el primer tema de parcial número 6 o de la unidad 6 del libro y les voy a compartir no para poder dar la explicación nos habla sobre el transporte tenemos a ver un poquito ya ya nos habla sobre el transporte pero como una necesidad no en general lo que cuando hablamos de nosotros de medio de transporte nosotros hablamos como una necesidad del hombre porque el medio de transporte nos proporciona un viaje seguro nos proporciona rapidez para llegar de un lugar a otro no los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permiten la circulación de bienes y de personas logrando una integración social que favorece el desarrollo entonces ustedes siempre está a pensar qué pasaría del ecuador y de la humanidad si no existían medios de transporte porque esto de aquí bueno usted sabe que es algo no muy antiguo los medios de transporte no muy antiguo como lo tenemos así pero anteriormente no existía esto los primeros hombres tenían que transportarse utilizando animales y muchas veces a pie entonces los primeros que crearon las carreteras donde esté donde en donde el transporte sea cual sea pueda viajar eran los incas ellos abrieron las carreteras los caminos reales en el tiempo de los imperios lo mismo en el imperio romano en el imperio en todos los imperios que hubo en medio oriente en áfrica en los imperios europeos ellos fueron los primeros que abrieron carreteras por donde pueda ir el transporte lo mismo pasó aquí en el ecuador aquí en américa latina en el tahuantinsuyo fue donde se abrieron los mayas los aztecas los incas ellos fueron quienes crearon los caminos no hoy en día y han sido obviamente modificados se ha abierto nuevos caminos porque no estamos utilizando los mismos caminos de los incas esos eran caminos de piedra y ahora en la actualidad nosotros para que el transporte tenga un mayor éxito las carreteras los caminos tienen que ser también de excelente calidad con eso se logra que el transporte pueda llegar de un lugar a otro de una manera muy segura y y a una rapidez ese es el objetivo principal aquí tenemos miren el transporte dice incrementa la comunicación global y la interdependencia entre distintos países del mundo uniendo sus mercados sus mercados sociedades y culturas los con el transporte nosotros nos podemos integrar a otros países con el transporte aéreo con transporte marítimo y el terrestre entonces es para eso nos sirve para poder integrarnos para poder llevar nuestras mercaderías es un medio de transporte incluye tanto el traslado por carretera con camiones u otro tipo de vehículos así como el ferrocarril y entonces este es el medio de transporte terrestre cuando nosotros hablamos de los trenes de los trenes estamos hablando del sector primario porque en estos container o contenedores que usted ve que lleva el tren van sobre todo productos de primera necesidad no del sector primario de la agricultura eso lo que se transporta a gran velocidad de un lugar a otro también hablamos del transporte de pasajeros hablamos de camiones que también llevan mercadería no solamente son estos los medios de transporte cuáles más conocemos a ver ayúdenme y aparte de estos transporte terrestre cuáles más transporte aéreo y transporte marítimo ya pero dentro del transporte terrestre del terrestre que otro medio de trans o sea que otros tipos bicicletas ya las bicicletas cuáles más las motos las motos que más dentro de este transporte vehículos privados pueden ser no aquellos que son pequeños que sirven y son los que más hay un cierto entonces hay varios tipos de medios de transporte terrestre varios nosotros tenemos bueno en otros países incluso en el nuestro se va a abrir ya próximamente el metro el metrobús en otros países también no hay ese es un medio de transporte para pasajeros pero que viaja a una gran velocidad y la característica principal de estos medios de transporte cuáles serán del metro cuál será la característica principal del metro que vamos a tener posiblemente ya en funcionamiento luego de la pandemia cuál será velocidad y a velocidad y aparte de eso qué más algo importante su gran capacidad capacidad muy bien lleva bastantes personas y algo más importante también que va por debajo no el metro casi no se lo va a ver no va a salir en algunos lugares pero la mayor parte del tiempo va a circular bajo o sea por debajo de quito esa es la característica de los metros eso sucede en todos los países en brasil yo que tuve la oportunidad de estar ahí también el metro viajaba a una gran velocidad por bajo tierra o sea debajo de la ciudad prácticamente por eso es que usted a veces ha visto las estaciones que ya están creadas y que algunos nos causó daños porque el problema es que para construir esas estaciones debajo de la tierra debajo de la de quito digamos tuvieron que abrirse grandes fosas ahí cavar tierra y eso provocó que las casas en la superficie se vayan aflojando y que provoquen grietas en algunos lados se cayeron paredes entonces provocó pero me parece que si hubo un convenio para recompensarles a esas personas porque se dio prioridad a este medio de transporte en vista de que el trolle bus usted ha visto se ha subido alguna vez yo sé que se han subido y que va pero repletísimo donde hay donde hay bastantes robos donde hay bueno usted ya sabe cómo es la delincuencia aquí en el ecuador en quito entonces eso es lo que se quiere evitar también que la gente no sólo se aglomere en un medio de transporte que es barato sino crear más medios de transporte ahora en cuanto al medio al aéreo también el traslado de mercaderías por aire es la forma más rápida más rápida de acarrear productos aunque su precio claro que no es nada comparable con otros métodos como el de mar o de carretera el precio de un avión es altísimo y para llevar mercadería también es muy alto existen aviones específicos de carga y otros de pasajeros por ejemplo este día aquí es de pasajero este avión puede llevar cierta cantidad de carga y no puede no puede estar sobrecargado porque puede producir algún tipo de accidente no entonces hay aviones también que son destinados solamente para carga pesada por ejemplo aquí incluso llevan hasta vehículos no dependiendo del tipo del avión llevan hasta vehículos y la mercadería llega de una manera rapidísima a otro país a otra región a otro país en fin dentro de estos medios de transporte también está considerado el helicóptero las avionetas en fin no todo lo que es por aire y por último los medios de transporte fluvial y el marítimo el marítimo es aquel que va por los mares por ejemplo estos dos de un lugar a otro, se traslada hacia países, asimismo llevan contenedores, estos contenedores tienen que estar bien ubicados o cubicados, como se dice, para que haya un equilibrio y no vaya a producir algún desastre también, aunque sí se ha visto, recién nomás salió una noticia en donde uno de estos transportadores se viró porque la carga estaba mal equilibrada y se perdió toda la carga, obvio, provocó muertes también, imagínense cuánta cantidad se pierde aquí, entonces eso tiene que estar, hay una materia específica que está relacionada con estos, en negocios internacionales les enseñan cómo se tienen que ubicar estos containers para que no sufran ningún peligro o riesgo, también existe el medio fluvial que es el que va por los ríos, algunos de ellos son más como para turismo, no, se los utilizan, eso es entonces en cuanto al transporte jóvenes, tomando en cuenta de que cuando hablamos de transporte, hablamos de integración entre países, si no hubiera transporte, todos los países fueran independientes, no hubiera libre comercio y cómo sería el desarrollo de los países, sería un desarrollo muy bajo, porque gracias al comercio, lo que nosotros vendemos a otros países, es lo que nosotros nos logramos mantener como estamos, no, eso es chicos, entonces ahora sí, rapidísimo en una hojita, vamos a escribir ahí, le voy a poner en posición horizontal, a ver, en posición horizontal, y como estamos hablando de transporte, todos igualitos por favor conmigo, ya así está, aquí vamos a graficar un medio de transporte, y luego dentro de ese vamos a escribir, entonces más o menos va así, ustedes con lápiz, en todo lo que va de la hoja por favor, en todo lo que va de la hoja, porque vamos a escribir ahí adentro. Muy bien. Bueno, yo sé que a ustedes les va a quedar una idea mejor de pronto. No se vayan a reír, pero más o menos va así. Y lo tienen que hacer ahorita porque no van a decir, yo primero escribo y luego lo hago. De una vez vamos haciendo todos. Este es un tipo de camión de esos en donde se transporta mercaderías entre provincias. Un llano. Luego lo pintamos y sé que nos va a quedar bien. Los medios de transporte a raíz de que se inventaron. ¿Qué fue lo primero que se inventaron para que haya el medio de transporte? Lo primerito. La rueda. La rueda, exactamente. La rueda fue un invento que revolucionó la humanidad. Si no se hubiesen inventado la rueda, tampoco el transporte. Entonces la rueda fue un invento creado en Mesopotamia. La antigua Grecia, ahí fue donde se creó la rueda. Y a partir de eso ya luego se inició con las primeras carrozas que eran aladas por caballos. Y así poco a poco se fue modernizando con el uso de la rueda. Entonces vamos a ponerle aquí una rueda, si no, no va a aparecer transporte. Y ahí está. Ponemos en la parte de arriba el transporte. Como título, ¿no? Yo voy a insertar estas formas de aquí. Usted no lo haga para poder escribir en orden. Ustedes escriben directamente ya lo que vamos a poner ahí. Escriben directamente. Ya, entonces, primerito, ¿qué dijimos? Ya sabemos que el transporte es un medio que nos sirve para llegar de un lugar a otro. Pero el objetivo principal del transporte, ¿cuál es? La movilidad. La movilidad. La movilidad, algo más aparte de eso, de movilizarnos. El transporte nos sirve entre países, ¿para qué? ¿Para? Transporte, comercio. Ya, para el comercio. Y el comercio lo que trae a los países es la integración y el desarrollo. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? Que no, que trae la integración y el desarrollo de los países. Porque une sociedades y además une culturas. Entonces, vamos a poner ahí el comercio como una necesidad humana. El comercio es una necesidad humana. Entonces, vamos a poner ahí el comercio como una necesidad humana. Necesidades como el comercio y la integración entre países. Sí, observan, ¿verdad? Le voy a subir un poquito el tamaño. Ya. Ahí está bien, creo. Ahí está bien. Permiten la circulación. ¿De qué no más? ¿Qué no más se puede transportar? Vehículos. Ya, pero me refiero a que dentro de un vehículo o de un medio de transporte, ¿qué no más se puede transportar? Personas. ¿Alimentos, personas, comercio. Ya, personas y bienes, pongamos ya. Entonces, permite la circulación de personas y productos o bienes de personas y bienes. Vamos a poner ahí más abajo. Tu cuadrito y yo. Ya. La que le voy a revisar, por favor, jóvenes. Además, une los mercados mundiales, sociedades y culturas. Ahora, vamos a ver. Permita Diskusso. Vamos a ver. Vamos a ver. Además se lo hace a gran rapidez, ¿no? Bueno, seguridad también, porque los medios, bueno, a pesar de que existen accidentes de tránsito o de transporte, existen varios accidentes, pero no es tanto comparado con lo que, con el bien que se obtiene de transportar. El otro día veíamos que los accidentes de tránsito son muy comunes, es verdad, pero es por la irresponsabilidad. Esto no quiere decir que por los accidentes de tránsito se suspendan los medios de transporte. Sí, pero se da más, se crea como un poco más de conciencia. Hay programas que en la televisión mismo que le están incentivando la responsabilidad de conducir. Entonces igual, por ejemplo, hay más accidentes de tránsito que aéreos. Hay más accidentes. En el día usted se reporta más, más accidentes que ocurren en las carreteras que los accidentes aéreos. Y los del mar son mínimos, porque tienen una gran extensión, o sea, es un poco más seguro. El 90% de lo que se consume en la actualidad, de los productos que usted consume en la actualidad, el 90% viene por mar. Entonces, se lo hace a gran rapidez, seguridad. A gran rapidez y seguridad. Ya, vamos con otro. Y aparte de seguridad también y comodidad, porque ustedes no van a decir que no es lo mismo viajar en avión cuando ustedes van a otra región, que transportarse en carro. Cuando han ido a la playa, de aquí vamos a suponer a la costa o al litoral. ¿Cuántas horas ustedes se demoran? Aproximadamente de unas 6 a 8 horas. Ya, de 6 a 8 horas. Supongamos Esmeralda, 6 horas. Si vamos más allá, unas 8 horas. Si van en avión, ¿cuánto tiempo se demoran? Eso se reduciría ya que tanto por la potencia del avión, todo lo que está fabricado en el avión, y porque en el aire no se presentan cosas como el tráfico, los accidentes, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ya, muy bien. Entonces, hagamos de cuenta media hora en avión. Sí, ya voy a decir media hora. Sí, media hora. Ya, y media hora en la que tú vas cómodamente, no sientes ruidos, no hay estrés, incluso hasta te dan de comer, ¿no es cierto? En los carros no es así, porque en el carro es más riesgo, las curvas, a veces los carros frenan, paran, el calor, en fin. Entonces, un avión es mucho más cómodo, pero la diferencia es que es más, ¿más qué? Más caro el pasaje, súper más caro. Entonces, quienes quieren viajar cómodamente tienen que ahorrarse un poquito para poder viajar en avión así, bien cómodos. Porque en el carro no es lo mismo, y el carro tiene más riesgo de accidente que el avión. Claro que hay algunas personas que prefieren el carro como yo, porque en cambio le tenemos como un tipo de, aunque no crean que no exista, sí existe. Existe la fobia a las alturas, el vértigo y todo eso, entonces yo a veces sí he preferido más bien viajar en carro que en el avión. Pero quitando todo eso, claro que es mucho, mucho más cómodo viajar en un avión y llegas rapidísimo. Entonces, aquí les vamos a poner a los tres medios de comunicación, perdón, de transporte que hay, que son el terrestre, el aéreo y el marido. El medio terrestre incluye el traslado por carreteras, ¿no? Vamos a hacerle aquí bien flequita. Medio terrestre. Incluye traslado por carreteras. Y vamos a poner carro, carreteras, como, tren, camiones, buces, coma, etcétera. No solo eso, no, ya saben que también hay bicicletas, hay motos. Vamos al otro, al medio, marítimo. Y fluvial. El fluvial es el que va por los ríos. El marítimo y el fluvial. Ponemos ahí, usado para envíos internacionales. Usado para envíos internacionales. Claro que también hay los de turismo, ¿no? Por ejemplo, como las grandes embarcaciones, esas de tours, en donde vas tantos días. Pero yo digo, en medio de la nada, simplemente. Porque los barcos, claro que son grandotes y tienen hasta piscinas, habitaciones. Pero lo que puedes ver es solamente es la fauna marina. Todo lo que es los ecosistemas marinos, nada más, ¿no? Porque van por el mar. A veces duran una semana y regresan. Como los, para envíos internacionales, ¿no? Como el Titanic, más o menos así. Pero ahora ya no los construyen tan grandes, son más pequeños. Y por último, los aéreos. Medio. Aéreo. Con eso terminamos. Mercancías y personas por aire ya es obvio. Es una forma rápida de acarrear productos, aunque su precio no es comparable con otros medios. ¿Cuál será la diferencia entre un medio de transporte aéreo y uno marítimo? Aparte de que el uno va por el aire y el otro por el agua, obvio. ¿Cuál será? Hay algo importante. Hay una palabrita clave que empieza con T, que los diferencia a los dos. El tiempo, profe. El tiempo, exactamente. El tiempo. ¿Por qué? Porque por mar se va a demorar mucho más tiempo. En cambio, el aéreo es rapidísimo. Y cruza fronteras y llega a otros países, pero así. En cambio, el marítimo se demora demasiado tiempo. Por eso es que cuando se hace un pedido a otro país, pero ese pedido viene por mar, tiene que usted esperar sentado porque se demora. Se demora mucho tiempo. Ya. Hasta ahí, jóvenes, va. Así va. Ya. Mientras usted termine esa partecita, yo le tomo lista rapidísimo. Y ya saben que luego me enseñan, ¿no? Cuatro de mayo. ¿Aldaz? No está. ¿Sí está Martín? Profe. Ya. ¿Ayauca? No, profe. Te sento. Dime. Dice que el Titanic no fue el barco más grande del mundo porque llegó a medir 269 metros. Y dice que el Sinfon, decías, medió a 362 metros. O sea, el Titanic no fue más grande que ese. O sea, fue más pequeño. Claro, sí. Hay embarcaciones mucho. Hubieron embarcaciones mucho más grandes que el Titanic. porque el Titanic, digamos que fue un experimento, fue lo que hizo el Titanic. ¿A cuánto? Un experimento con las personas mismas. Porque antes no había salido el Titanic, ¿no? Y creo que sí había medios de transporte marítimos más grandes. No estoy segura. No estoy segura. O habrán hasta la actualidad. Pero lo que sí sé, estoy segura, es que hay aviones también gigantescos. No los típicos que usted ve siempre. Hay un avión ruso que se llama el Antonov. Y ese es el avión más grande que existe. Es una inmensidad de avión. Entonces, cuando una vez llegó a Guayaquil, incluso ese avión, bastante gente fue a verlo porque fue la... Viene de vez en cuando, muy escasas veces viene ese avión. Pero son medios de transporte de carga. Yo a veces me pregunto, ¿cómo si un avión es tan pesado, qué lo hace suspenderse en el aire? ¿Y qué es lo que lo hace ser tan seguro? Si ven, por eso es mi temor. ¿Por qué algo que es tan pesado se suspende? Pero es que ahí ya vienen leyes de aerodinámica y todas esas cosas que uno a veces no entiende cómo funcionan estas cosas, pero sí. Y sí deben haber también barcos grandes. Ya voy a averiguar bien. Ya. A ver, Arteaga. ¿Cómo está? ¿Barragán? ¿Bastidas? Presente. ¿Bosques? Presente. ¿Tampo Verde? Presente. ¿Antuña? Presente. ¿Targua? Presente. ¿Tansi? ¿Cusme? Presente. ¿Dime? Disculpe que le corte, pero Barragán sí está... Escribió en el chat. Ya. Sí, la vi, pero no sé qué le pasa. Ya. Díaz. Presente. ¿Erazo? Presente. ¿Falcón? ¿Gamboa? ¿Gamboa? Presente. ¿Girón? Presente. ¿Lista? Presente. ¿Tusuriaga? Presente. ¿Masache? ¿Megía? Presente. ¿Merino? ¿Mieles? ¿Milaya? ¿Pérez? ¿Brenda? Presente. ¿Piedra? ¿Brayan? ¿Piedra? ¿Axel? Presente. ¿Suleidy? ¿Y Heidi Viván? Presente. Ya listo. Entonces, solamente les leo los que están ausentes. Aldaz, Arteaga, Falcón, Mascar. Profe, no está presente. ¿Dónde está? ¿Quién? Aldaz. Profe, Falcón también está escribiendo en el chat. Ya. Mieles, Minaya, Merino, no están. Y tampoco Piedra, Braille. Listo, chicos. Voy a dejar de compartir esta imagen, por favor. Dejo de compartir. Me imagino que ya lo único que les falta a ustedes... Los esperen un ratito, por favor. Ya. Vamos a esperar un momentito, un minutito. Vamos a esperar un minutito. Vamos. ¿Listo? Retiro. Tómale una foto si no termina. Ya. A ver, ¿me enseñan por favor rapidito? Sígueme en la pantalla. Yo le digo quién ya va saliendo. Espera un ratito, Ismael, porque déjame aclarar tu imagen, porque parece que te estás ahí, claro. Unas cosas parece que has dibujado, eso no parece un camión, oye, Ismael. Anda pareciendo como una cucaracha con dos antenas, eso es lo que parece. No sé si yo les hice clarito ahí. Ya, espérenme un ratito. Ya. A ver, ¿puedes retirarte? Pablo, ¿te falta pintar? Pintas y a la otra hora me presentas ya pintadito. Asimismo, los que no han pintado a la otra hora, que tenemos a la tercera pintadito. ¿Puedes retirarte, Adrián? A la cuarta, creo, profe. Sí, a la cuarta. A ver, Miguel Merino si ha estado, yo no sé, le pongo falta y si ha estado presente. Ya, Miguel, asimismo pintas, retírate. ¿Brenda? Ya, déjame ver, Cristian, ¿por qué le hiciste así en esa forma y no le diste la vuelta al cuaderno? ¿Te alcanzó todo, Cristian? ¿Está todito? Ya. A ver, retírate también, Andrea. Retírate. ¿Me retiro, profe? Sí, Gabriela. Abigail. Hugo. Steven. Brian. Karen. Manolo. ¿Pintarás? Lady Carwa. Retírate, Manolo, ya te dije. Santiago. Santiago. Déjame ver, Dorian, acerque el cuaderno. Tienes que pintar, Dorian. Su Lady, Heidi, también retírense. A ver, Brian, déjame ver el tuyo. Ya, Brian. ¿Qué?